Pregúntale a la noche si has visto alguna vez Dos fieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la hiedra de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Yo soy mucho cariño hacia Ecuador Así es Raquel, y como decía, esta noche nos acompaña esta gran artista internacional Que en esta ocasión nos acompaña desde los Estados Unidos Raquel Maldonado Cuéntanos un poco Raquel, ¿cómo has pasado? La he pasado maravilloso Confieso que tengo una propiedad acá Que viajo mucho tiempo desde mi Pero de la isla de Puerto Rico Y de allá estamos trabajando en promoción en nuestro nuevo sencillo Así es Raquel Y antes que nos cuentes de tu reciente lanzamiento Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Mis comienzos en la música Yo comencé muy pequeña, Carlitos Comencé como bailarina de ballet contemporáneo Y música popular En un pueblo que se llama Quebradillas Al norte de la isla de Puerto Rico De donde es toda mi familia por parte de mi madre Entonces ahí pertenecía a la Academia Thalía de Baile Bajo la tutoría y dirección de Mirna Rivera de Maldonado Quien era actriz de novelas también Así es Raquel Y vemos que entre los lanzamientos que ha finido Uno de ellos fue ¿Cómo es posible? Cuéntanos un poco cómo nació ese lanzamiento Y no poder irte tener mi amor ¿Cómo es posible tenerte cerca? Y no poder irte llamar mi amor Te gusta esa canción porque me estás preguntando por esa Bueno, eso está curioso Es la primera vez en la historia Que me cuestionan Que me cuestionan ¿Cómo es posible? Es una composición de esta servidora La escribí en el año 2006 Y la estuve llevando a producción en el 2014 ¿Cómo es posible? Es una historia de amor Me imagino que así fue que conecté contigo Espero que no te haya acordado de nadie ¿Cómo es posible quererte tanto? Y no poderte tener mi amor Empieza en una balada muy hermosa En una capela con piano Y luego arranca en un doloroso merengue Pero muy única Muy hermosa No No puedo decir que la escribí Contra a nadie No es mi caso Pero sí estoy segura Que conecté con el corazón Y la historia de mucha gente Así es Raquel Y otro lanzamiento que también vimos Que más adelante lanzaste Y también como un videoclip fue Ángel de la mañana Cuédanos un poco de este lanzamiento Pronto te olvidarás De mí Y por ti Lloraré Una eternidad Porque no vuelve Ah, pero tú hiciste tu asignación Yo de veras estoy muy contenta de hablar contigo, Carlos Pues mira, Ángel de la mañana es mi hit Como dicen Como dicen, tú sabes La canción que te da la patatita Ángel de la mañana Es una canción muy interesante Y te explico por qué Aparte del hermoso video Que espero que hayas disfrutado Ángel de la mañana La mañana es una adaptación en español Por esta servidora Mucha gente antes la había capturado Para hacerla en cumbia En otros ritmos Pero Es una composición de Chip Taylor Quien es el tío de Angelina Jolie Que también es actriz De muchas películas Muy famosa Y Es la primera vez que se hace En el ritmo merengue Y es mía Muy orgullosa de eso Video del año 2016 16 17 Y 18 Así es Raquel Y más adelante también Otro lanzamiento que vimos Y que también Lo lanzó como un videoclip Fue Tal vez Cuéntanos un poco también De este lanzamiento Tal vez piensas que me partiste el alma Te equivocas Tengo mi libertad Para irme Con quien me dé la gana Pues mira Entre todas mis composiciones Hay una canción que se titula Y voy atrás Para que todo el que nos esté escuchando Y para ti Para información Para todo el público Que estoy súper emocionada De conectar con Ecuador Yo comencé una campaña Contra el abuso doméstico Soy por la voz Del abuso doméstico Y comencé con Hoy renuncio Que es de un bolivín Carlos Javier Compositor de Bolivia Y esta canción Es la hizo y la interpreté Te invito a buscarlo En todas las redes sociales Carlos Javier Él la hizo En En ranchera A mariachi Y también La embalada Pero yo la hice Al estilo merengue Y ahí fue que comencé Con Hoy renuncio Esta campaña De la que estoy hablando En defensa De la mujer Claro Porque soy una fémina Luego continúo con Tal vez Tal vez Es una canción Que dedico a Natividad Lizardo Mi mejor amiga Y mi productora Ejecutiva Mi disquera Tiene su nombre García Lizardo Productions Entonces Ella es La persona Que inspiró Esta canción Hay una historia Bien pequeña Detrás de ella Nos van como Nueve mujeres Al río Carlos Y empieza Natividad Lizardo A hablar De que sus relaciones De amor Rosas Tú sabes Cómo somos las mujeres Cuando nos juntamos Hablamos de todo Un poco De los hombres Del culinar De las conversaciones Entonces Me voy debajo De un árbol Porque me viene A la mente Oye Y me acuerdo Como si fuera Ahora mismo Ese hook Que tiene la canción La canción Lo tiene Tú no me vas a engañar Tú no me vas a engañar Tal vez tú pensaste mal Contigo No vuelvo más Y me vino eso Y con ese pedacito Carlos Me voy debajo De un árbol Y mira A todas Las que me acompañaban Que incluían Dos días Escribo Y se la dedico A mi productora Natividad Lizardo Es una Una letra Que habla De una mujer Que ha sido Amorosamente Traicionada Ha sido Abandonada Ignorada Y que ya se cansó No aguanto más Pensaste que me voy a sentar A esperar por ti Que me partiste el alma Te equivocaste Porque como soy dueña de mí Me voy con quien me dé la gana Así es Raquina Y llega el 2020 Y esta pandemia nos paralizó Al mundo entero Tanto como en la industria del cine Como también en la industria musical Pero en personal Raquel ¿Cómo pasó en este proceso De la pandemia? Pues mira Como muchos artistas Porque no fui yo sola La pandemia paralizó Desde presentaciones en vivo No sé si tuviste la oportunidad De ver mi grandiosa orquesta Y es dirigida Por uno de los más grandes Que dio la República Dominicana Que es el maestro Israel Casado Por casi tres años Y estuvimos paralizados Sin trabajar Y yo lo aproveché Para moverme Para darme un correr Para poner mi música allá afuera Y para hacer giras Realizar giras Incluyendo caminar un poco Por mi isla de Puerto Rico He ido dos veces A la República Dominicana Incluyendo un concierto Dedicado a Rocío Durcal En el mes de la mujer Que es marzo Y hice muchísimo trabajo Carlos Estoy súper contenta Y qué pena Que esté pasando esto Y que todavía no salimos De esta pandemia Porque no hemos salido Completamente Pero creo que nos hizo Más inteligentes Estás de acuerdo conmigo Nos hizo más técnicos Así Nos obligó a querernos más A buscarnos más Y a conectar con el mundo Así es Raquel Y también Vimos que Algo que se movió bastante Más que todo Lo que fue en 2020 Fueron las redes sociales Y las diferentes Plataformas digitales Que también fueron Otro medio En Teco Martísta También se pudieron promocionar Y también vimos Que se hicieron por ahí Varios conciertos online Pero cuándanos hoy en día Raquel ¿Cómo estás interactuando En las redes? Pues mira Es claro Como tú Y como todo el mundo Exactamente así Las plataformas digitales Se han convertido En el punto más importante De promoción Para todo el que está En el ámbito Del entretenimiento Tanto sea Un comediante Como sea Un blogger Como sea Un cantante Un compositor Alguien que haga poesía Baile No importa Yo hasta aprendí No sé si sabes Que soy coreógrafa Yo hasta aprendí Pasitos nuevos A través de esta pandemia Y gracias a todas las plataformas digitales Y aprendí a utilizarlas Aprendí a utilizarlas Y todavía estoy aprendiendo No soy muy técnica Carlos No soy muy técnica Pero cuento con un equipo de producción Pero cuento con un equipo de producción grandioso Desde Venezuela Mi amado Douglas Mi amado Douglas Enrique Seguera De especialistas digitales Decma Y cuento también con el señor Aurelio López Presidente de Best Music Que ha puesto mi música O sea Estoy como el arroz blanco Mi amor En toda parte Gracias a Best Music Gracias a mi sello disquero Garcilis Audio Productions Que me ayudó Durante la pandemia A promoverme A darme a conocer Hicieron mis sueños Realidad De visitar La República Dominicana Virtualmente Llegué a Costa Rica He llegado a Colombia Cuba 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 Carlos Y ahora ¿Con quién estoy? Con Espero Que tú seas La Pasadora de suerte Para yo caer En el lado de allá Claro Esperemos Que también Muy pronto Nos puedas Visitar Acá también En Ecuador Eso quiero Sí Así es Raquel Y hablando más De lanzamiento Otro lanzamiento Que también vimos Que más adelante Lanzó Fue Cobarde Cuéntanos un poco De este lanzamiento Cobarde Si ellas solo supieran Que tu amor es veneno Y usas para atraparles Cobarde A ti nadie te importa Que no sea tu egoísmo Y alimentar tu hambre Cobarde Ojalá que el infierno Puedas exonerarte Lamentablemente Cobarde es Un sombrero Para el que le caiga Que se lo ponga Cobarde Bien interesante Carlitos Yo cuento Con una media hermana De solamente 34 años Cobarde Es su historia Verídica Donde se une A un hombre Completamente Despotado Calculador Abusador Piolador Que mejor palabra Yo no sé si alguna vez Ecuador Han tenido la oportunidad Y si no han tenido La oportunidad Los invito A que vean La película La cinematografía De El fantasma De la ópera No sé si viste Que el cover Lo Lo conecté Con ese Personaje Porque El hombre Cobarde Es como Fantasma De la ópera Una persona Que se esconde Detrás de un rostro Que no Que no sabe Cómo amar A otra persona Esta historia De mi hermana Me sirvió a mí Para escribir Esta canción Creo que son Unas letras Bastante fuertes Pero que conectan Con la historia De millones De hombres Y de mujeres Porque quiero Que sepas Que tanto Hay abuso Contra el hombre Como contra La mujer Así es Otro lanzamiento Que también vimos Que más adelante Tuvo Pero esta vez Fue en colaboración Con un dúo Y que viene Precisamente Junto A vísperas De navidad Que es Regalo De navidad Que fue En colaboración Con el dúo Del concierto Regalo De navidad Regalo de navidad Lo hicimos El año Antepasado Si no me equivoco Y fue precisamente Un regalo De navidad Porque era Cuando la pandemia Estaba en Todo su apogeo Y yo cuento Aparte De mi grandiosa Orquesta Cuento también Con mi trío Bohemius Y entonces En ese momento Éramos literalmente Un trío Donde yo Estaba planeando Continuar siendo La vocalista La primer vocalista Junto al director Musical Pedro Álvarez El requintista Y guitarrista Que ves ahí Que también Es el personaje De mi cover Cobarde Ese es el personaje De mi cover Cobarde Pedro Álvarez Que si me estás viendo Y me estás escuchando Muchos besos Para este boricua Hermoso Que lo amo Con todo mi corazón Y es el director Musical De mi grupo Bohemio Que se llama Bohemius Y junto A todos estos músicos De alta calidad Llegamos a millones De personas Carlos Este concierto Que no sé Si tuviste la oportunidad De verlo completo Sí Pero qué bonito Y lo hice Desde mi casa Claro Así es Ok Y hoy en día Vemos que también Nos trae Otro lanzamiento Y que tiene Casi tres semanas Haber sido lanzado Es Si tú eres Mi hombre Y yo tu mujer Cuédanos un poco Víctor Víctor Me encanta Conversar contigo Te voy a decir Por qué Siempre Siempre que alguien Va a entrevistar Un artista Es importante Que haga su asignación Así que Mi gente Públicamente Felicito A Carlos 593 Porque él Está en su punto Con su pregunta Bueno Sí mi amor Este sencillo Para mí Significa Un montón De cosas Carlos Yo vengo De una familia Bien musical De un padre Guitarrista Compositor Y cantante Mi padre Fallecido Padre Era Pedro Juan Maldonado Valentín Yo Tengo Un porcentaje Muy fuerte Y no Desde el Puerto Riqueno Es porque Era español Mi abuelo Emigrante español Mi abuelo Y su familia Entonces Heredé Quiero pensar Que heredé Esa voz Fuerte Flamenca Que viene A través De la sangre De mi padre De mi abuelo La sangre Maldonado Te cuento Que Algunos Miembros La familia De mi tío Mayor Moncho Maldonado Que fue Capitán De la policía De Arecibo Puerto Rico Pueblo Donde yo nací Y de donde somos Eh Se convirtieron En miembros De uno De los Tríos Más Acaparadores Que hasta En ecuador Fueron 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 Visitaron El mundo Ganadores De un Grammy Eh Trío Los Andinos De Puerto Rico Y explico Ramoncito Rodríguez Quien fue Una de mis Inspiraciones Porque yo Siempre fui Muy baladista Desde joven Te comenté Que comencé En cámaras De televisión Cuando solamente Tenía cinco años Era con mariachis Que yo cantaba Porque me encanta La ranchera En alguna parte De mi De mi De mi vida Eh Yo aprendí A ser mexicana Y tengo un amor Y un respeto Por Por la tradición Y la música mexicana Muy fuerte Bueno Mi cantante favorita Rocío Durcal Mi cantante favorita De todos los tiempos Pero hubieron otros Yo crecí Introducida En la música Bohemia A las baladas Al bolero Criollo A guitarra Y a requinto ¿No? A voces Y fui vocalista De solamente Dieciséis años Y uno de los tríos Más hermosos Que dio mi país De Puerto Rico El trío Atillano De fin Toledo También conté Con algunas participaciones En ira Con Felipe Rodríguez La voz Eh Promoviendo Me tienes Que recordar Una canción Preciosa Que te invito A escuchar Y que la interpreté Junto a Pedro Álvarez En mi regalo De navidad La puedes escuchar Ahí Eh Crecí Me convertí En una adulta Siendo una bailarina Y una cantante Ya Eh A nivel profesional Y Y decido Ser merenguera Pero nunca Había lanzado Una bachata Que a eso voy Yo creo Que los artistas Debemos Mantenernos Dentro De esas facetas Que nos identifican Y que nos quedan bien Tú me das A mí Una orquesta Merenguera Yo te la pongo Bien Yo te puedo Hasta cantar Una salsa Pero soy Una baladista A reventón Y Eh Tenía un poco De miedo Y respeto Hacia el ámbito Musical Eh De ciertos Países Y a eso Me refiero Al género Bachata Tú tienes que tener Un estilo Único Para cantar Una bachata Y yo Siempre Repete eso Y consideré Que no No era yo Que va Yo cantar Una bachata No Dame un bolero A lo A lo La lupe De Cuba Y yo te la pongo Entonces ¿Qué pasa? Que le envío A quien es Mi primo hermano Machi Rodríguez De Triolos Andinos Mi primo hermano Sobrino Segundo De mi papá Su madre Es mi prima Y hermana Mi primer prima Eh Quien estaba casada Con Ramoncito Rodríguez De Triolos Andinos Creador de Triolos Andinos Que están celebrando 60 años Fallece Ramoncito Y se queda Machi Quien realmente Siempre fue La reglista Del Triolos Andinos Y a mí Se me ocurre Producir con él Porque desde niña Ese fue mi sueño Producir con mi familia Se me da esa oportunidad Carlitos Dentro de mi país De Puerto Rico Que amo tanto Y le envío Siete canciones Como unas siete canciones Cinco a siete canciones A mi primo hermano De mi composición Pero también En tres canciones Le envío Ese cover Practicado Y montado Con el trío Tengo una práctica Aquí en mi casa No pasa nada Nada profesional Y de todas las canciones Que le envío Machi me llama Y me dice Raquelita Yo te quiero Hacer esta Y yo Ay Dios mío Pero esa no la escribí Yo Yo quería hacer Una de las que escribí Entre ellas Está Cobarde Tiene Escuchaste Cobarde A Trio Sí Está en un regalo De Navidad Escuchaste Tal vez A Trio Está en un regalo De Navidad Mi gente Búsquelo en YouTube Hay una composición Que también va En esa línea Que dedico a la mujer ¿Quién es ella? Y esa va a ser Parte de mi producción Del 2023 Y yo la quiero hacer En Ríos Y Machi me dice Vamos a ponerla Está buenísima Eso va a ser un hit Pero la que yo Quiero hacer ahora Es esta El cover De Si tú eres Mi hombre Yo tu mujer Y qué te parece Si lo hacemos En bachata Mira Carlita Yo no sabía Qué hacer Porque yo nunca He querido Cantar Bachata Y mi primo Hermano Me dice Y qué tal Si te le hago Al ritmo De este río Te metemos Ahí Un estilo Bachata Trio Bohemian Y eso me gustó Cuando me envió La pista Me volví loca Qué belleza Y espero Que todos Puedan apreciar La belleza De esta canción Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Es The power Of love De la norteamericana Y francesa Celine Dion Fue compuesta Por Applegate Para Celine Dion Y luego James Meléndez Y otros compositores La convierten En Adaptación Español La transfieren Al español Y la graba Ángela Carrasco Que eso Traspasó Los niveles Mundiales De De fama Eh Con Ángela Carrasco La dominicana Y bueno Hay que Respetar Ángela Carrasco Porque es una De las intérpretes Más grandes De Galada Y yo dije Dios mío Voy a grabar Esta canción Que es Grandiosa En todo En todos los términos A todos los niveles Y por primera vez En Bachata Y en Bachata Trío Que es un término Nuevo Carlitos Acuérdate Bachata Trío Así que aquí Les presento A través De Carlitos Y a través De esta Cámara Y esta Plataforma Digital Que espero 100% Ecuador Este viendo Tu programa Y poder Visitar Y besar La tierra Ecuatoriana Algunos días Tengo muchas Amistades Que amo Mucho De Ecuador Y Y espero Llegar al corazón De todos ustedes Con Si tú eres Mi hombre Yo tu Mundo Me estás poniendo A prueba Carlos Yo sé Lo que estás Haciendo Y no te rías Bueno Voy a seguir Tu travesura Y aquí Te va Un poquito De ella Pregúntale A la noche Si has visto Alguna Vez Dos fieles Abrazándose En una Misa Más Fiel Mi cuerpo Es todo Tuyo Tu cuerpo Es casi Yo Dos islas Que se buscan Entre la niebla De las dos Si tú eres Mi hombre Y yo Tu mujer Dondequiera Que estés Amor Contigo Estaré Lejana O cercana Ahí tú lo quieras Solo No hay muerte En el mundo Que consiga matar Una historia De amor No hay muerte En el mundo Que consiga matar Una historia Y amar Y amar Amor feminicidio sino que también tengo una campaña de una enfermedad que está afectando a tu país y a muchos otros que se llama es cirodermia pigmentosa y pública iba cirodermia pigmentosa búscala en google es una enfermedad que afecta la piel que te deja ciego que te quema en la carne viva y hay muchos niños naciendo en nuestro país especialmente en centroamérica que están muriendo de esta enfermedad y es porque los médicos saben lo que es y quiero que tú me ayudas a llevar esta información a la luz voy a estar me presentando noviembre 19 en un seminario anual una celebración anual de cirodermia pigmentosa el rayo de luz de fátima pérez búscala en facebook y voy a estar de gira por la flota florida en eeuu estoy haciendo la gira de boston nueva york vamos a estar haciendo mucha televisión me voy de gira para diciembre ahora desde ahora noviembre diciembre a florida enero la tercera semana de enero estoy en puerto rico nuevamente pero antes de irme a puerto rico el 7 de enero tengo mi primer concierto en el estado de conérico del 2023 el fiestón de año nuevo junto a mi orquesta raquel y su nuevo impacto y estoy muy contenta en muchos proyectos vamos para venezuela vamos para el salvador y muchas giras incluyendo la república dominicana pero venezuela está de seguro este año en mi estudio y también el salvador así que vamos a ver cómo yo cojo para el sur ecuador y llego ecuador así como te podemos seguir en las redes sociales me consiguen en instagram por arroba raquel cantante y en instagram arroba raquel cantante twitter arroba raquel cantante y en todas las demás plataformas incluyendo mi mi página de facebook mi fan page raquel y su nuevo impacto en todas las plataformas youtube facebook spotify busquenme suscríbase a mis canales de música háganme sugerencias que quieren que grabe después vengo con dos merengues nuevos y vengo con mucha más 13 8 8 5 6 15 volvemos a conectar en los números de contratación el plus 14 13 8 8 5 9 6 15 garcía y risaldo production bueno raquel para nosotros con gran honor que nos hayas acompañado en esta noche esperemos más adelante en los siguientes lanzamientos de un arte nuevamente de invitada cuando tú quieras carlitos y bueno vamos a ver te comprometo con ser el trampolín que me va a llevar a ecuador así que ahí vamos a estar hablando para contrataciones en el ecuador mi gente carlos palmas en ecuador así es la raquel estaremos pronto a tenerte acá en ecuador así espero así en esta noche nos acompañó esta gran artista internacional que es la que el manu no o también conocía como raquel la dama de la voz de oro esperemos pronto tenerte más adelante nuevamente de invitada a la próxima un beso para todos ustedes y muchas bendiciones los amo a todos